¿Qué pasó? Gente bonita, ¿cómo están? Regresamos con otra edición fotográfica en su canal favorito Fotocompagni. Bien, esta es otra foto que tomamos, continuamos con la serie, perdón, de nuestras fotos en el bosque de Chapultepec hace unas cuantas semanas. Esta es una foto muy similar a una que editamos en un video pasado. Esta vamos a dar un tratamiento distinto. La anterior la hicimos en blanco y negro, me gustó mucho cómo quedó. Aquí vamos a ver cómo podemos cambiarla para darle otro enfoque. No me quiero ir luego a solamente blanco y negro, pero vamos a ver qué podemos hacer, cómo nos sale el proceso. Bien, antes de que se me olvide, si quieren ver los parámetros, está haciendo su pantalla en este momento. Bien, ahora sí. Lo primero que quiero hacer es, vamos a recortarla. Hay ciertas zonas, hay ciertas zonas que no me gustan aquí de la fotografía, específicamente esta parte de aquí. Ah, está haciendo mucho cielo. Y generalmente el horizonte me gusta tenerlo ya ser, ya sea en el tercio superior o en el tercio inferior. Como no sé cuál va a ser más, cuál va a ser mejor, vamos a checar. Primero, vamos a estabilizar la imagen, queda mucho mejor. Y vamos a ver qué nos propone de composición. Primero vamos a aplicarlo, el recorte. Ahora sí, vamos a ver qué composición nos recomienda. Ya tengo yo una, la cual, esta me gusta, pero quiero irme más para acá. Y vamos a hacerla un poquito más. Espera un poquito de lata, ya. Y quiero hacerla un poquito más, evitando este murete de acá. Vamos a ver cómo queda así. Como les había dicho anteriormente, mucho mejor. Como les he dicho anteriormente, siempre es mejor editarle sus fotos en formato RAW, ya que así les permite una mayor resolución y poder manipular mejor sus fotografías. Bien, ya que tenemos con esto, vamos a ver un pequeño tratamiento rapidísimo de acento. Y acuérdense que nunca es bueno en el mejorador de cielos manejar un nivel muy alto, porque se empieza a ver estos detalles de pixeleo y luego es muy difícil quitarlos a como está. Generalmente este mejorador de cielos no es el mejor para esta función. Hay otras cosas que podemos hacer donde queda un resultado mucho mejor sin que nos dé tantos problemas del pixeleo. Entonces a lo mucho le vamos a dar, yo creo que un 10. Se fijan si hace un poco de mejora y todavía no tenemos un problema grave de pixeleo. Así que vamos a dejarle así. Yo creo que probablemente vamos a manejar nuestra herramienta de cielos o uno de atardeceres. Vamos a ver cómo nos puede funcionar. Aquí de cielos nos puede dar cielos muy bonitos, pero como les he dicho antes, no quiero yo abusar de esta herramienta, ya que se puede caer en la sensación de que se está haciendo trampa. Habiendo dicho eso, me gustó, me encantó cómo quedó aquí. Vamos a regresarnos. Vamos a hacernos irnos por la parte difícil. Con este cielo que está, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Pequeño tratamiento sin ruido. Le bajamos cualquier señal de ruido que pudiese tener. Generalmente estas herramientas tienden a ser en cantidades pequeñas. No hay mucho cambio, pero se nota un poquitito. En cantidades pequeñas pueden ser bastante benignas y no dañar mucho la fotografía. Sobre todo en sin ruido. En súper nítido sí tienen que tener un poquito de más cuidado, ya que puede haber secciones donde sí distorsione mucho la foto. Vamos a ver aquí qué nos hace. Sí nos ayuda. Si se fijan, sobre todo en esta parte, se ve borroso y aquí nos ayuda mucho. Igual en el fondo de acá. Se fijan, está borroso y aquí ya queda mejor. Y no nos lastima tanto la fotografía. Yo generalmente, casi todas mis fotos, le hago este pequeño tratamiento rápido. No me voy para cantidades muy altas porque se llega a alterar fuertemente. Ahora, ¿qué quiero hacer? Vamos, antes de irnos, vamos a empezar con nuestro revelado. Y aquí es donde nos tenemos que preguntar qué le vamos a hacer. ¿Queremos una foto subexpuesta o la queremos más brillante? Yo creo que en este caso vamos a irnos a... Vamos a bajar un poquito la exposición. Yo sé que en el acentuado quería, aumentaba. Pero vamos a hacerle esto. Generalmente con una exposición más alta nos ayuda con las sombras. El contraste... Vamos a bajarle tantito el contraste que tenemos para acá. Las sombras... Quiero subirle un poquito a las sombras para que se vean estas partes más oscuras. Aprovecho para checar la imagen. A ver si yo quiero borrar de aquí algo. Yo creo que para protección de marcas vamos a ver si podemos borrar esta parte de aquí. De por lo demás yo creo que no le vemos ningún problema. Inclusive este pájaro aquí no me causa problema. No veo torres de comunicación. Aquí se asoma un poquito pero no nos afecta tanto. Nos damos cuenta pues ya está que estamos casi en un 200%. Así que estamos bien por ese lado. Vamos a intentar borrar. Al menos parcialmente. Esta marca de acá. Que es algo que tengo que tener cuidado. Y deben de tener cuidado en sus fotografías. Sobre todo si quieren luego venderlas. Las marcas nunca es bueno tenerlas. No me gusta como quedó. Vamos a hacer un intento de borrar. Listo. Yo creo que queda mucho mejor. No se afecta mucho. Lo que sí quiero... No sé si el azul que tanto se llega a afectar. Yo creo que sí llega a afectar un poquito. Vamos a intentar seguir borrando. Esta parte de aquí. Quiero borrar esta parte azul. Si no tendremos que hacer una marca. Una... Perdón. Una capa. En donde todo esto lo volvamos más oscuro. Seguimos borrando hasta que quede como nos gusta. Vamos a ver si distrae mucho. No, no distrae mucho. Se ve un poquito. Si nos acercamos sí se puede ver un poquito la distorsión. Pero bueno. No pasa nada. Yo creo que así queda bastante bien. Vamos a irnos luego luego para un mejorador de atardeceres. Vamos a ver qué nos puede ayudar. Luego luego se ve un cambio. Inclusive el cielo no se ve mal. Un aspecto dorado. Un ruborizado que me gusta mucho como está quedando. El esmeralda está bien. Y generalmente el malvo es el que más me gusta pero no. El azul como les he dicho antes. El azul es el que más ayuda para un cielo más natural. Si se fijan es más neutro. Y en este caso. ¿Cómo lo queremos hacer? Aquí ya empezamos a tener un problema de pixeleo. Y yo creo que tendremos que. Habiendo dicho eso vamos a tener que hacer trampa. Porque si el cielo generalmente nos afecta un poquito. Entonces vamos a hacer un cielo y uno sencillito. Este yo creo que está muy bien. Se queda con los tamaños. No afecta mucho. Vamos a modificarlo tantito. Vamos a hacerlo aquí. Para que no se vea. Luego luego. Muy bien. Quedamos bien así. Vamos a hacer un mejorador de atardeceres. Y nos quedamos yo creo con. Un atardecer dorado pero. No me gusta la. Exposición. Aquí tenemos un problema con la solución. Con que esto lo podemos cambiar después. Vamos a dejarlo así. En uno azul. Uno que se vea neutro. Tenemos un problema de exposición. En la parte de abajo. Entonces vamos a balancearlo tantito. No me gusta que se vea tan 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 mal. Entonces. Vamos a poner uno de revelado. Con un uso de máscara. Y quiero. Vamos a ver si puede identificar. Qué máscara queremos saber. Queremos todo lo que no sea cielo. Es decir. Ponemos el cielo. Ya que no lo identifica. Y luego. Lo invertimos. Si se fijan. Ya está visto solamente. Todo excepto el cielo. Que es lo que quiero yo sacar. Y vamos a empezar a trabajar con nuestra exposición. Vamos a subirla tantito. Hasta un nivel que nos convenza. Yo creo que está bien así. Tenemos aquí un pequeño problema de la exposición. Que vamos a ver cómo lo vamos a corregir. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda máscara. Para esta parte. Oscurecerla tantito. ¿Cómo se ve? Yo creo que se ve mejor. No es como un amanecer. Pero sí queda. Queda mucho mejor. Se ve más neutro. El cielo se ve mejor. Y a ver. Nos salimos. El cielo ya no tenemos problema con este. Y nada más tenemos que bajarle a esta exposición. Así que vamos a hacer otro revelado. Otra máscara. Y esta vez. Quiero un selector de objetos. Vamos a ver si nos identifica. Solamente esta parte que queremos. Esta la añadimos. Y esta vez quiero mi exposición. Un poquito más para abajo. No puedo ir demasiado. Porque ven lo que pasa. Pero sí quiero bajarle un poquito. Sin que afecte. El resto de la imagen. Vamos a disminuirlo tantito más. Y vamos a ver cómo se ve. Está procesando la imagen. Y queda mucho mejor. Para mí queda mucho mejor. Revisando la máscara. Sí se nota. Un poquito el detalle de la máscara. Pero no es tanto. Sobre todo en esta parte. Cuando te ponen a saber el cielo. Que pues bueno. Entra dentro del follaje. Lo bueno es que ayuda a esta parte. Que sabe identificar lo que es follaje. Y lo que no es. Bien. Ahora. ¿Qué sigue? Vamos a hacer un pequeño mejorador de agua. Y cómo lo queremos. No lo quiero tan azul. Pero no lo quiero tan poco café. Entonces. ¿Qué hacemos? Vamos a venderle un 50. Un 30%. Y lo que quiero es. Le bajo al azul. Y le aumento un poquito el verde. ¿Cómo la ven? Yo creo que queda bastante bien. Yo creo que sí. Bien. ¿Qué más vamos a hacer? No le queremos poner niebla. Vamos a ver si la niebla nos ayuda. En la parte de atrás. No. Creo que no. Quitamos niebla. Bien. Ahora. ¿Qué más queremos hacerle? Tenemos ya el cielo. Tenemos ya el. Resto de la imagen como queremos. Sigue sin convencerme mucho esta parte. Así que vamos a regresarnos. Esta la tiramos. No me interesa. Bien. Esta parte. Vamos a ver qué máscara es. Bien. Esta es la que quiero hacer. Y vamos a. Ver qué podemos hacer para mejorar. Igual lo que podemos hacer es que el cielo. Esta nube. La podemos quitar. ¿Cómo se ve? Está abrazando la imagen. Yo creo que tiene ya una imagen mucho más equilibrada si se fijan. Así se veía antes y así ahora. Yo creo que así queda mucho mejor. Ese detallito. Bien. Continuamos. No veo nada que borrar. Al menos nada que valga la pena. y vamos a. Y vamos a. Ruido. ¿Qué cambiar? Vamos a intentarle a ver. Según yo ya lo habíamos hecho. Pero no con. O sea. Solo con inteligencia artificial. pero ya quedó, vamos a aprovechar para borrar esta cosa de aquí vamos a ver si me lo identifica queda mucho mejor, bien, le hacemos un pequeño trabajo de viñeteo como siempre ¿saben qué? esta vez no le vamos a hacer viñeteo no le quiero hacer viñeteo esta vez, ¿qué más? hace mucho tiempo que no hacemos loots vamos a ver si hay alguno que nos llegue a gustar, vamos a subirlo al 50% este me gusta, ¿eh? mata un poquito los colores pero de hecho me gusta el acentuado de verde inclusive este sepia, me gusta como se ve el cielo, no sé, tenemos que hacer un pequeño cambio del cielo para hacerlo más borroso porque a ver, así como está original ¿qué es lo que no nos gusta? nos gusta todo se ve bien todo se ve bien pero como que el conjunto no me termina de llamar la atención no hay nada que como que haga resaltar la fotografía entonces yo creo que no es tanto el color sino algo que es vamos a ver una forma de que maten el color pero no da como que un sentimiento este me gusta mucho, fíjense vamos a quedarnos con este queda muy bien combinado el bote porque lo ilumina bastante bien y todo esto lo va matando el cielo queda bien sigo yo sin ser muy fan de esta parte pero no se ve mal desenfoque no lo quiero sacar super contraste, tampoco quiero no oscurecer ni aclarar esta parte vamos a intentar hacer una pequeña corrección de un oscurecimiento nada más uy no, no se ve bien, ¿verdad? a ver no, no se ve bien pensé que sí adiós adiós y yo creo que ya yo creo que terminamos todavía no me decido si esta ave la quitó pero no, no estorba mucho el cielo como se ve vamos a hacer un pequeño cambio en el cielo ¿dónde lo dejé? aquí está el cielo y lo que quiero es un poquito de desenfoque no quiero grano no quiero gruma atmosférica y a ver qué pasa si no, ya sé qué podemos hacer procesamos la imagen siempre los cielos dan en sus fotografías casi siempre el cielo les va a dar muchísima lata el cielo es al menos para mí particularmente difícil de poder sacar bien ya que o sacas bien tu cielo o sacas bien el resto de la fotografía bien vamos a ver cómo quedaba una atención después queda bastante bien queda bastante bien queda bastante bien yo creo que está muy bien yo creo que nuestro error fue el momento de capturarla creo que esta salió como tan sobreexpuesta que pues no funcionó ya quemamos en este caso esa parte igual vamos a ver si el viñeteo lo pasamos acá y a nuestro cielo vamos a ponerle quitarle el ruido solamente el cielo quiero se ve una diferencia no sé si se ve ah creo que sí la verdad sí vamos a aumentar un poquito la luminosidad yo creo que con eso ya nos ayuda bastante al que no se vea el cielo tan pixeleado se sigue viendo bien inclusive cuando está de cerca se ve bastante bien yo creo que ya estamos me gusta cómo quedó el ambiente me gusta cómo quedó el ambiente me hubiera gustado no haber tenido que utilizar el cielo artificial pero pues bueno yo creo que así nos funciona muy bien bien de todos modos ya terminamos si les gustó pónganle like síganme comentenme por favor díganme qué les parecen mis ediciones también síganme en todas mis redes sociales está presionada en la pantalla no olviden suscribirse al canal aunque con su pura vista es más que suficiente yo me despido cuídense bonito bye bye no 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 no